Inventario 16BE61-240, corresponde a una camioneta Nissan Pickup doble cabina modelo 2015, color blanco, presenta daño en su costado izquierdo, daño en su costado derecho también, también presenta daño en ambas suspensiones del lado derecho, alcanzamos a ver las suspensiones, en un momento pasamos a detalle, pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver su fascia delantera del lado izquierdo ligeramente rayada, su parrilla se encuentra suelta del lado izquierdo, cuenta con su emblema, aparentemente en buenas condiciones, su faro izquierdo se encuentra en buen estado, el faro izquierdo se encuentra roto, alcanzamos a ver roto y suelto, la fascia del lado izquierdo se encuentra también tallada, alcanzamos a ver también ligeramente descuadrada, la salpicadera izquierda se encuentra totalmente dañada, la alcanzamos a ver totalmente abollada, su cofre se presenta daño del lado izquierdo, alcanzamos a ver también descuadrado, pasamos a ver el motor, su motor, su motor aparentemente completo, alcanzamos a ver su batería, su caja de fusibles, su portafiltro, su radiador se encuentra en buenas condiciones, el marco radiador del lado izquierdo, el marco radiador del lado izquierdo se encuentra ligeramente dañado, alcanzamos a ver, ligeramente doblado, cuenta con aceite de motor, el nivel es el correcto, el aceite se ve limpio, se ve en buenas condiciones el aceite, pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver rines placasero, el rin delantero izquierdo se encuentra tallado y doblado, la llenta se encuentra rota, posible daño en los componentes de la suspensión, como se mencionaba su salpicadera izquierda totalmente dañada, su lámpara aparentemente en buenas condiciones, el parabrisas se encuentra estrellado del lado derecho, su puerta delantera izquierda se encuentra descuadrada, su espejo lateral izquierdo se encuentra totalmente tallado, alcanzamos a ver la descuadratura de la puerta, el pilar izquierdo se encuentra totalmente dañado, alcanzamos a ver el daño del pilar, pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de tela color gris, se encuentran sucias, cuenta con sus tapetes de la parte delantera, cuenta con su volante original, la camioneta es estándar, no cuenta con módulo de estéreo original, pasamos a encender la camioneta, enciende correctamente, se apagan todos sus testigos, cuenta con 40.598 kilómetros, cuenta con una llave de encendido normal, aparentemente en buenas condiciones, alcanzamos a ver dos viseras, se encuentran limpias, su toldo interior se encuentra dañado del lado derecho, lo alcanzamos a ver doblado, no cuenta con su medallón, posiblemente se encuentre estrellado por el siniestro, alcanzamos a ver la caja batea del lado izquierdo, se encuentra también dañada, alcanzamos a ver abollada, el rin trasero izquierdo tallado, la llanta un 40% de vida, su calavera izquierdo aparentemente en buenas condiciones, la defensa trasera aparentemente en buenas condiciones del lado izquierdo, su tapa de la caja aparentemente en buenas condiciones, la moldura superior la alcanzamos a ver tallada, pasamos a su costado derecho, alcanzamos a ver el faldón de la caja batea del lado derecho totalmente dañado, se alcanza a ver totalmente abollado, la moldura interior totalmente dañada, alcanzamos a ver de la parte frontal, el rin trasero derecho se encuentra tallado, la llanta también se encuentra tallada, un 15% de vida, posible daño en la suspensión, en los componentes internos, pasamos a la parte baja, alcanzamos a ver que no cuenta con llanta de refacción, alcanzamos a ver su diferencial, presenta pequeñas fugas de aceite, alcanzamos a ver la cabina del lado derecho, se encuentra totalmente dañada, se encuentra demasiado descuadrada, el toldo también presenta daño, lo alcanzamos a ver abollado, la puerta delantera derecha se encuentra totalmente dañada, alcanzamos a ver totalmente abollada, su cristal de la puerta se encuentra tallado, el pilar derecho totalmente dañado, se alcanza a ver totalmente abollado, su espejo lateral derecho completo, se encuentra tallado, su parabrisas como se mencionaba del lado derecho, totalmente estrellado, alcanzamos a ver el daño de su costado derecho, su salpicadera delantera derecha, ligeramente rayada, el rim delantero derecho se encuentra doblado, la llanta rota y baja, posible daño en los componentes de la suspensión, la llanta rota y baja, 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 la llanta rota y baja,